El Evangelio de hoy nos muestra la parábola del fariseo y del publicano. En el área espiritual, por ejemplo, el fariseo representa a aquella persona que hace cosas buenas, pero que su oración es externa solamente, y el publicano es aquel hombre que sabe interiorizar en la oración. Y démonos cuenta en quién pone su mirada Jesús. En el aspecto comportamental, démonos cuenta cómo el fariseo es altivo, se siente más que los demás, se siente superior a los demás porque cree que es muy capaz y que ha logrado mucho. Y se considera tan capaz de todo, que pierde la oportunidad de atraer la mirada de Dios hacia él. Por el contrario, el publicano no alardea de nada, simplemente reconoce su debilidad y le dice al Señor, soy un pobre pecador, y logró que la mirada del Señor se fijara en él. Los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Tomemos la decisión correcta. Mi oración contigo. Dios te bendiga.